¡Aplausos! Muchísimas gracias por vuestro amor. Ahora os doy el mío. Gracias a todos los que estuvieron, a los que estáis y a los que estarán. ¡Eh, poeta! ¡Te sientes olvidado! ¡Un licitista que me he dejado! ¡Sodo! ¡Qué más ha hecho a volar! ¡Escúchenla! ¡No se saben! ¡Sodo la comida ¿Qué más se hacen? ¡Aplausos! ¡Duos R Impacto! ¡Escaldando los nuestros hombres ¡Hemplos más han dado! Por eso no pienso llevarlo, no tengo nada Por eso no veo lo que pudo en la foto de la portada Habla y de nada, en canciones que no dice nada Yo también en la noche, Santiago está en mi vida Yo también en la palabra Si el reto es donde yo, la pasareada no voy Deseando es humeada, tenemos este con Jesús Espalda bajada por el cabello, salió la luz Que yo me traigo, yo soy el nuevo mujer De que yo se deshace la televisión que me hizo un cerco Dejar con que tu corazón me falle Después de seis años, solo de un grupo que me falle Lo peor cada día en la mañana de estos días La sangre fría a la tía y a la policía ¿Cuántos pesos te daría? Por tener calvaje, por hacer mis víctimas De los rapes en la calle, el marco Va a ser tomado con la cantaje Porque ya solo queda en sobra La gente más sencilla sobreviene canquillando el muro El patrón se puede ver, cosa de todo No tengo nada de cambiar el mundo Tengo que dar el tiempo natural Pensar que está mal se aburrido El patrón se puede ver No tengo nada de descrição Gracias.